Bueno, hola, buenas tardes Willy, equipo, Arnubó, ¿cómo les va? Bueno, espero que bien. Bueno, hoy quiero hacer esta charla en relación a los orígenes y las influencias de este amado movimiento Arnubó que hoy nos convoca. Hice una selección de más de 50 imágenes como para poder ilustrar un poco qué pasó antes del Arnubó, cuáles fueron los factores o los movimientos artísticos que ayudaron a la gestación de este movimiento, y después durante la charla les voy a mostrar en las diferentes disciplinas artísticas, diferentes oficios artísticos, porque hay un relanzamiento muy grande de los oficios y de las artes decorativas durante el Arnubó, cómo van dialogando las diferentes disciplinas artísticas y el eco que hay entre todas. Bueno, vamos a remontarnos a los orígenes del Arnubó y vamos a situarnos un poco después de la revolución industrial en Inglaterra y en Europa, digamos, cómo la atmósfera que reina en este momento es medio como de una especie de decepción de la realidad, la industrialización lo que hace justamente es como si le quitara el alma a las cosas, ¿no? El tema de la masificación que tanto conocemos que producen las sociedades industrializadas. Entonces empiezan a surgir movimientos en el siglo XIX en contra de esta forma, buscando una nueva forma de ver la realidad, de mostrar la realidad, y son los artistas justamente que se agrupan y que empiezan a armar movimientos artísticos en búsqueda de una nueva verdad, ¿no? Quiero mostrarles, para que se sitúen en dónde estábamos, en plena era victoriana, ¿sí? O sea que hay que rebelarse contra esto, contra este academicismo, convencionalismo, esta especie de cáscara, ¿no? Este bien, como muy oficialista también. Los artistas lo que quieren es empezar a hablar de las emociones humanas, de los estados del alma, de lo simbólico del arte, y entonces voy a nombrar a dos movimientos que van a influenciar mucho lo que va a ser después el Art Nouveau, que son el pre-rafaelismo y el simbolismo. Estamos en Inglaterra, surge en, digamos, la figura de Dante Rossetti, que es un artista que va a fundar este movimiento de los pre-rafaelistas, que como emblema justamente se llaman pre-rafaelistas porque quieren rescatar el arte del primer renacimiento italiano antes de Rafael. ¿Por qué? Porque Rafael llega a un tipo de arte tan excelso desde lo técnico y desde lo formal, que así como es considerado sublime en un momento, desde otro punto de vista es como si hubiera aniquilado toda posibilidad de mostrar otro tipo de cosas en el arte, ese arte que vibra, el símbolo, lo poético, ¿no? Entonces los pre-rafaelistas justamente lo que quieren es crear un tipo de estética que empiece a responder a otros valores. Entonces fíjense, les estoy mostrando acá una imagen de un cuadro muy importante de pre-rafaelista, del artista Jean Millier, es la Ophelia de Hamlet, que se encuentra en el Museo del Louvre, y justamente una de las características de este movimiento es rescatar la escena poética, la poesía de Shakespeare, el drama, lo onírico, digamos, este mundo está muy conectado con un movimiento literario, es decir, hay movimientos en el arte que se conectan con los movimientos literarios y que hacen eco de alguna manera, entonces este es el caso, el pre-rafaelismo conecta mucho con lo literario. Y entonces la imagen de la mujer empieza a estar como centro justamente para rescatar esta otra obra de un pre-rafaelista que es Dante Rossetti, que es uno de los fundadores del pre-rafaelismo, y fíjense el tipo de mujer que intenta mostrar, en donde justamente va a mostrar un símbolo de una nueva forma de pensar, y la describe como un tipo de mujer melancólica, un tipo de mujer sensual, misteriosa, sofisticada, siempre con la naturaleza, rodeándola. La naturaleza ¿por qué se elige también como temática fundamental? Porque es a través de la naturaleza buscar en esa belleza la verdad, la verdad de todo lo que es natural, justamente en detrimento de esa artificialidad de la que veníamos. Pasamos a otra obra de Dante Rossetti, también con elementos que van a después, vamos a reencontrarlos en el Art Nouveau, por ejemplo, las cabelleras, esta sensualidad, estas formas ondulantes que van a venir también de la naturaleza, y otra vez, ¿no? Esta imagen de mujer introspectiva, ¿no? Este arte también busca, por ahí, volver a las tradiciones del pasado, más medievales, caballerescas, románticas, entonces está encontrando en este tipo de imagen justamente el eco de esta nueva búsqueda. Vamos a, estamos a fin de siglo y surge otro movimiento, digamos que va a ser, digamos, influenciado por los pre-rafaelistas, que es el simbolismo. Bueno, fíjense, el simbolismo también, digamos, la idea siempre es sobrepasar las apariencias, o sea, ir como a lo profundo, ¿no? Mostrando el misterio, la magia, todo, digamos, partir de la imaginación, de los sueños, de eso que no se ve, pero que es lo verdadero, ¿no? Fíjense que también estamos en las ideas del inconsciente, el artista lo que quiere es llegar a lo profundo de su ser y mostrar su verdad. Ya hay una cuestión también muy importante, que es indagar en lo propio, en la propia verdad, para compartirla con el mundo, ¿no? Bueno, en el simbolismo también nos conectamos con el mundo de la mitología, de los mitos greco-romanos, la efinge, tenemos por ejemplo, este artista se llama Fernand Knop, fíjense que la efinge, la conexión con la parte animal, esto también es un punto que va a ser importante dentro de lo simbólico y también del Art Nouveau, de todos estos movimientos que lo que quieren también es rescatar esa parte instintiva perdida del ser humano, ¿no? El ser humano quiere conectar con la naturaleza y lo va a hacer de muchas formas diferentes, que lo vamos a ir viendo. Esta imagen que estamos viendo es una imagen de Gustave Moreau, que es un artista francés, precursor del simbolismo, uno de los más importantes, esta imagen es Edipo y la efinge, justamente, entonces, otra vez se retoma lo mitológico. Y esta es, también de Gustave Moreau, la imagen de Salomé, de la princesa Salomé, que es una temática que la vamos a ver constantemente después en el Art Nouveau, es, digamos, a partir de la obra de Oscar Wilde, la imagen de Salomé va a responder perfectamente a esta imagen de nueva mujer que vamos a querer mostrar, que es una combinación entre sensual y perversa, digamos, una mujer poderosa, pero desde, más que nada, desde su sensualidad y desde su, ¿cómo explicarlo? Sí, desde su poder, ¿no? Poder desde esa sensualidad. Fíjense, estamos acá, en pleno Art Nouveau, un afiche, que es una de las expresiones más, que vamos a ver más repetidas en el Art Nouveau, el tema del afiche, ¿no? De la afiche que promociona obras de teatro, obras de música, estamos en París y estamos, ya estamos en el 1900, y bueno, justamente el tema del teatro y de los espectáculos teatrales, a partir de la figura de Salomé, la vamos a ver muy representada en la historia del arte. Bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen, y acá tenemos otro movimiento que surge en Inglaterra, que también va a alimentarse de las ideas de los simbolistas, y justamente es el Art and Craft, es un movimiento que surge a través de la figura de William Morris, principalmente, que es un artista inglés, que lo que va a intentar hacer es otra vez retomar ideas como reaccionar contra la masificación que produjo la industrialización, es decir, tratar de rescatar el trabajo artesanal, ¿sí? Llevar el arte a los objetos cotidianos del hombre, hacer que la vida del hombre sea más agradable y más bella a través de sus objetos, democratizar un poco los objetos, entonces, los objetos, digamos, cotidianos del hombre. retoma, se interesa un poco por la estética del gótico, ¿sí? Acuérdense que ya los pre-rafaelistas habían mirado, digamos, la estética medieval, entonces, acá sigue esto, como buscando un poco esto, el mundo de las tradiciones con la nobleza que eso implica, ¿sí? Bueno. Esta imagen también es de una salomé, es de una salomé de un artista que se llama Aubrey Bersley, que es un artista muy representativo del art and craft y, digamos, su mayor expresión es a través de los afiches, que es de los grabados y de las silografías. Bueno. Nos trasladamos a París y que vemos acá un afiche combinando una estampa japonesa con una imagen de Gustave Klimt, que es un artista vienés de esta época, o sea, quiero aclararles que en cada país el Art Nouveau va a surgir con diferentes nombres, ¿sí? Por ejemplo, en París es el Art Nouveau, tenemos en Viena la secesión, el Liberty, o sea, es decir, se va dando en diferentes países de Europa con diferentes nombres. Entonces, otro de las temáticas que va a influenciar enormemente el cambio de estética en este nuevo siglo, en este nuevo arte, esta nueva mirada del Art Nouveau, van a ser las estampas japonesas. Bueno, ¿cómo empieza esto? En 1854 Japón abre sus puertas y las estampas japonesas y los objetos japoneses empiezan a viajar por los países de Europa armando exposiciones muy importantes y la cultura, digamos, artística que venía con esta sobrecarga y este academicismo anterior ve una especie de dinamismo, de libertad, de naturalismo, digamos, todas características que estaban sedientos de poder empezar a tener, ¿no? Entonces, fíjense cómo un artista como Claude Monet tenía su propia colección de estampas japonesas. Es decir, los artistas ya después del impresionismo empiezan a mirar y empiezan a tomar muchas, digamos, mucho de la esencia de la estampa japonesa. Otro artista es Van Gogh, fíjense cómo también en su obra, cómo, digamos, de alguna manera representa muchas cosas que miró en las estampas japonesas. Bueno, y ahora, a partir de esta estampa japonesa, se me ocurrió mostrarles el eco que va haciendo una imagen, digamos, bidimensional en la arquitectura, en una lámpara, en un frasco de perfume, en un vitro, bueno, miren, este es un frasco de perfume de René Lalique, ¿no? En vidrio, aprovecho para contarles que el vidrio y el hierro después de la revolución industrial fueron materiales que se empezaron a usar enormemente y que en el Art Nouveau se empiezan a utilizar mucho de manera artística y combinados. Fíjense esta lámpara, ¿no? Vayan viendo la conexión que hay en las diferentes disciplinas artísticas. Esta es una lámpara de Tiffany's que se da en Nueva York. Un vitro de la escuela de Nancy, de Mil Galés. Ahora, hay un gran interés por la naturaleza, por la observación de la naturaleza, pero no la naturaleza común y corriente o los símbolos de naturaleza que nos habían invadido anteriormente, sino un tipo de naturaleza exótica, un gusto por la naturaleza por especies raras que a lo mejor vinieron de otros lugares, de otros países, entonces, digamos, de pronto el tallo, ¿no? El tallo alto, estilizado, por ahí es como que se le da muchísima más importancia en muchos casos que a la flor en sí. Esos movimientos ondulantes, orgánicos, la orquídea, es decir, hay como gustos, piensen que en la época empieza a haber personajes por ahí de la alta sociedad que empiezan que empiezan a tener jardines así cubiertos, cubiertos justamente con estructuras de vidrio y hierro y empiezan a cultivar plantas exóticas y esto empieza como a contaminar un poco, ¿no? El gusto de la época. Bueno, pasamos, por ejemplo, a esta vasija japonesa. fíjense cómo encontramos un eco en un detalle del metro de París. Son todas cosas que por ahí son un poco aleatorias pero que yo fui sintiendo a partir de los colores, de la intensidad, de la síntesis, ganas de mostrarles este eco que se va dando y qué interesante que es porque esto no se va a dar siempre en los movimientos artísticos, que todas las artes y que todas las artes decorativas, no solamente las artes plásticas, estén como dialogando y estén creando realmente una atmósfera social completamente diferente de lo que veníamos anteriormente viendo. Bueno, este es un afiche que dice la mujer en el Art Nouveau que es parisino, un dibujo de Alphonse Mouya y que justamente ilustra perfectamente otra vez es el tema del afiche, el tema del afiche pero bello, el afiche la publicidad digamos de la cultura pero con belleza. Y entramos en otro punto que marcó un ingrediente o características interesantes para ir conformando esta nueva imagen de mujer y es lo siguiente, llega a París una bailarina americana que se llama Loa Fuehler que va a aportar una innovación tremenda en el espectáculo parisino porque es una es una artista que va a trabajar una estética completamente diferente, o sea se mueve de una manera con movimientos sinuosos eléctricos moviendo telas ondulantes con una iluminación de colores es decir genera desde digamos una ambientación tan extraña y tan fascinante además de ser una mujer completamente única completamente original que justamente es esta nueva imagen de mujer que estamos como queriendo armar entonces una característica importante en esta época fue la llegada de esta bailarina y fíjense en esta joya otra vez fíjense el eco que hay entre ese movimiento que vieron recién y por ejemplo esta joya con forma de orquídea de René Lalique bueno otro artista que nos marca digamos una algo interesante para remarcar digamos por el interés que empieza a mostrar en su obra es Toulouse-Lautrec Toulouse-Lautrec empieza a trabajar a partir de bailarinas a partir de actrices a partir de prostitutas o de modelos de arte es decir ¿y cuál es la idea? él lo que empieza a hacer es tratar de captar el instante tratar de captar la espontaneidad que también se ve en la forma de dibujarlo en la forma de captar en la técnica que utiliza que es más como si fuera el boceto mucho más que una obra trabajada durante mucho tiempo y es como si estuviera queriendo como si estuviera mirando a través de la cerradura queriendo captar un momento íntimo ¿no? de la mujer que puede ser esto de pronto estar vistiéndose es interesante porque se mete mucho en el mundo del teatro se pone a dibujar en el medio digamos de las funciones teatrales en los espectáculos tratando de captar el movimiento y mostrando también a la mujer en esta cosa así un poco ¿cómo decir? como de una especie de personaje ¿no? de ficción que nos puede transportar a un mundo de sueños fíjense que a nivel técnico él trabaja mucho con la técnica del pastel o sea que el dibujo cobra mucha importancia en este periodo vamos a otro artista importantísimo del Art Nouveau que seguramente muchos lo conocen que es Alphonse Mulla y que justamente va a poner en completo equilibrio comunión y y armonía a la imagen de la mujer con la naturaleza y con mostrar como los periodos los ciclos de la naturaleza los ciclos de la vida el otoño la primavera el invierno el verano es decir mostrar siempre como esta especie de movimiento ¿no? que implica muchas cosas en la vida del ser humano este es un relieve de Alphonse Mulla es muy bello lo encontré un poco por azar pero me pareció muy interesante para mostrar otra vez la imagen de la mujer digamos con accesorios junto con lo decorativo con el oro con con esta especie de decoración que viene por ahí ya de de las imágenes célticas que ya con un poco cuando les hablaba del art fancraft también se toman este las imágenes de esos movimientos acá tenemos otro de Alphonse Mulla que es la mujer con alas de mariposa entonces en el arnubo también dijimos que aparece una gran cantidad de símbolos que tienen que ver con la vegetación pero también símbolos de animales de insectos ¿no? por ejemplo la mariposa la libélula el murciélago van a aparecer digamos criaturas que van a estar asociadas con la imagen de la mujer y que van a justamente marcar aspectos de estos símbolos que quieren mostrar y acá tenemos una foto que me parece maravillosa porque es una foto de época de Sara Bernard que fue una actriz también emblemática en esta época una personalidad muy de una mujer emancipada de una mujer osada que se anima a ponerse una joya de serpiente un diadema de serpiente es decir la mujer que decide que tiene el poder de decidir por sí misma esto también van a ser características del arnudo y fíjense quiero que recalquen el colgante que ella tiene puesto es un colgante hecho por René Lalique que representa que ella lo va a utilizar en una obra de teatro ahora yo les voy a ir mostrando la conexión pero quiero que miren ese colgante que ella tiene puesto este es el afiche de la obra de teatro La princesa lejana realizada por Sara Bernard y fíjense en este afiche de René Lalique este dije representa a la princesa lejana y es el dije que tenía colgado Sara Bernard entonces ven la conexión que hay entre todas las artes el diálogo que empieza a haber entre todos estos oficios y disciplinas artísticas es muy bello ver eso bueno otro hito importantísimo ahora estamos en el 1900 en París es la exposición universal que se hace en la Maison Armudo de París y que justamente van a cohabitar todas las artes digamos desde mobiliario tapices lámparas joyas de todo o sea todo es una obra de arte la arquitectura les voy a ir mostrando fíjense qué hermoso esto es un detalle de la vitrina de René Lalique en la exposición universal de París también me parece que ver fotos así de época es muy hermoso quiero que que miren un poco digamos la estructura de las rejas de esta construcción yo les voy a mostrar acá un detalle y fíjense que ese detalle de la reja es como si fuera una joya se dan cuenta como hay momentos en que vemos que una joya puede ser como un trozo de arquitectura y un trozo de arquitectura puede ser una joya ¿sí? vamos a una de las joyas más emblemáticas de René Lalique me parece que es la joya más maravillosa desde desde todo punto de vista porque desde lo técnico y desde lo simbólico es grandioso primero les quiero hablar de un símbolo fundamental también en el Arnougó que es la libélula es otro insecto que me parece como súper interesante contarles por qué la libélula es un símbolo importante de esta época para mostrar esta época fíjense lo que representa la libélula como símbolo simboliza el cambio de perspectiva de la autorrealización ¿no? fíjense parece parece complejo pero en realidad es simple o sea es el cambio de perspectiva ¿no? la posibilidad de automodificarse la madurez mental la libélula es un insecto que se mueve en todas las direcciones como que puede ver desde todos los ángulos ¿no? y eso marca la madurez mental la comprensión del significado de la vida su vuelo a través del agua representa el ir más allá de la superficie ven como todo de alguna manera invoca esta idea de ir adentro de ir hacia adentro de ir hacia adentro del alma humana de las emociones este nuevo arte tiene que llegar llegarnos a las entrañas de alguna manera despertar nuestra parte instintiva emocional vital este es el nuevo arte este es el arnubo y desde el punto de vista técnico también es impresionante las innovaciones que hay René Lalique crea un tipo de o en esta época se crea un tipo de esmalte translúcido fíjense las alas de la libélula está hecho a través de ese esmalte muchas veces es con color y que justamente evoca un poco como lo tornasolado del ópalo que es una piedra que también en este momento tiene mucho auge es una piedra como si fuera muy mística y entonces muchas veces Lalique sea que utiliza el ópalo mismo sea que a través del esmalte da la sensación opalizante como media iridicente bueno fíjense que tenemos la imagen de la mujer asociada a la imagen de la libélula con el símbolo que recién les contaba y con garras o sea bien como como si fuera una criatura fantástica un poco monstruosa onírica mitológica y a su vez bella vamos a mirar un detalle de la arquitectura otra vez y fíjense que de alguna manera nos hace sentir lo que vimos recién en las alas de la libélula bueno esta es otra obra es una un alfiler digamos de esas que se ponían en el cabello también hecha por la lic y fíjense que sí es a partir de un ópalo esta obra tiene ópalo tiene esmalte tiene diamantes y se ven claramente los insectos otro símbolo del arnubó es el cisne el cisne con sus características simbólicas asociadas a la imagen de la mujer el murciélago fíjense esta especie de dualidad de forma a ver al querer mostrar la forma de la naturaleza y de la mujer lo que se quiere mostrar es todas las partes no solamente lo bello hablábamos de mostrar los estados del alma entonces la idea es mostrar la luz como las sombras ¿sí? la sabiduría pero también de alguna manera el mal ¿no? esta imagen así media maléfica que se quiere mostrar de la mujer sensual y maléfica y hay unas digamos en la época algunos dichos de Schopenhauer Nietzsche que hablan de la belleza y el peligro digamos de la mujer ¿no? como que no estaban muy a favor de la emancipación de la mujer bueno seguimos con el tema de los símbolos en la naturaleza en los animales en la vegetación y uno de los símbolos también fundamentales es el pavo real esta es una joya también hecha por René Lalique y justamente el pavo real representa digamos todo lo que es lo majestuoso la vanidad el lujo ¿sí? y bueno y fíjense cómo se da también en la arquitectura en este detalle de arquitectura bueno les había comentado digamos la la proliferación de la industria del vidrio o sea el vidrio y el metal y René Lalique así como trabaja la joyería el metal trabaja el vidrio y empieza el vidrio de una manera artística maravillosa y es como que estalla la industria del perfume ¿no? es como que como si se vieran en paralelo las dos cosas y estos frascos maravillosos de perfume que hace Lalique empiezan a marcar también una tendencia espectacular digamos en esta en esta disciplina artística fíjense esto era un detalle en el capó de un auto en esta época también hecho por René Lalique bueno nos trasladamos a Viena estamos en pleno 1900 y como les conté antes en Viena el movimiento del art nouveau se va a llamar la secesión y va a estar principalmente representado por artistas como Klim Chile entre otros este es un afiche justamente la inscripción en francés dice a flor de piel fíjense que sensual que bello este este es un detalle del edificio de la secesión yo tuve la suerte de estar es una belleza porque tiene digamos esos detalles en oro es una es una maravilla y se preguntarán qué es esto de ir a un icono bizantino gótico en el medio de esta temática bueno vamos a rescatar de acá el el color oro el color del oro y el y el digamos la base simbólica principalmente el color divino el oro como color divino y otra vez voy a otra digamos a otro símbolo que de golpe me voy al barroco y muestro a la Juditio Lofernes de Caravaggio por qué qué tendrá que ver Juditio Lofernes es una temática enormemente representada en la historia del arte bueno Caravaggio logra algo magnífico y el mito que representa es una mujer que logra matar a un tirano cortarle la cabeza ella es judía se llama Judit y finalmente lo vence entonces hay muchas muchos cuadros muchas representaciones de esta imagen miren la Judit de Klimt Gustav Klimt como dije antes es uno de los principales representantes del Art Nouveau en Viena del movimiento de la secesión entonces vamos a tomar los símbolos con los cuales Klimt arma a su Judit primeramente la figura vertical rectangular que es un nuevo formato que ya se tomó un poco de la influencia de las estampas japonesas la presencia de la mujer y no Judit como una imagen de heroína luchadora sino Judit como mujer fatal ganadora con su mayor poder que es su sensualidad y fíjense y el tema de su divinización a partir del oro que la rodea fíjense que la cabeza de Olofernes está abajo se ve un pedacito es decir que no es lo principal del símbolo lo principal de la Judit de Olofernes es ese tipo de imagen de mujer que es así como media escalofriante este es otro cuadro de Klimt que justamente lo que lo que intenta mostrar es esto que yo les contaba de mostrar todos los ciclos de la vida a través de la imagen de la mujer pero mostrar desde el nacimiento la niñez la pubertad pero también la vejez la enfermedad la muerte todo todo porque todo es parte de esa verdad a la cual se quiere llegar pero mostrarlo con poesía con belleza este símbolo también es importante y me sirve para mostrar la presencia de la serpiente en el Arnubó acá otra vez nos remontamos al barroco esta es la medusa de Caravaggio y la tomo ¿por qué? porque miren la vuelta de tuerca que se le va a dar a esta imagen en un momento la medusa se la tomó como una especie de idea de sometimiento de la mujer a partir del poder del hombre era una imagen como muy media patriarcal demasiado patriarcal fíjense cómo la serpiente empieza a estar asociada a otras cosas principalmente a la imagen de la mujer ¿no? poniendo otra vez la simbología de la serpiente en relación al símbolo de la mujer entonces por ejemplo les voy a contar por ejemplo esto ¿no? ¿qué simbolizaría la serpiente? la serpiente en muchas culturas simboliza los ciclos de la vida o sea la vida eterna la regeneración psíquica y la inmortalidad la nueva piel ¿sí? en el art nouveau por ejemplo tiene un doble símbolo es un símbolo de sabiduría de luz pero a su vez también es como de la oscuridad ¿no? la oscuridad y el mal es como es un símbolo muy dual la serpiente pero también todo el movimiento digamos de contorsión de la serpiente habla de las pasiones humanas y digamos como que a la vez es muy útil para nuestras formas decorativas ondulantes ¿sí? para ese movimiento muy arnudo también la encontramos muchas veces en la arquitectura representada y finalmente nos trasladamos a Bruselas a un gran arquitecto artista que es Víctor Horta fíjense el tema también del movimiento circular ¿sí? esto es un está en la casa Tassel y el tema de la estructura digamos la espiral la espiral también es una temática que se va a tomar y yo acá aprovecho como para mostrarles una joya que hice yo a partir de una piedra fósil la monite que tiene esta forma de espiral ¿no? aprovecho para contarles que cuando yo empecé con mi trabajo de joyería justamente uno de los principales influencias y amores que he tenido fue René Lalique de Larnugo es decir que un poco después a lo largo de no sé 25 años que hice joyas siempre de alguna manera estuvo presente algo de esta atmósfera de naturaleza y de la figura de la mujer bueno me parece que ya más o menos intenté mostrarles ilustrarles de una manera que espero que la hayan disfrutado como yo la disfruté en transmitirles digamos como de esta cabalgata que hicimos en la historia del arte para ir llegando a un movimiento que va a ir culminando y desembocando en otro posterior que va a ser el Art Deco que va a llegar a su fin más o menos en el 1910 ¿sí? bueno espero que les haya gustado gracias por darme esta oportunidad de compartirlo y les mando un beso grande gracias